hola qué tal gente cita de youtube qué tal cómo vamos bienvenidos a este vídeo donde vamos a explicar cómo pasar el progreso de steam a epic games es fácil sencillo y espero no tardarme mucho para explicarles primeramente vamos a abrir el juego en lo que es la plataforma de steam para esto también tienen que tener descargado el juego desde epic o sea así como tienen descargado en steam también lo tienen que tener descargado en epic vamos a tener que tener el juego descargado dos veces para hacer esto y hacemos esto nos vamos a opciones nos vamos hasta abajo en general donde dice juego cruzado entre plataformas si está en off póngalo en un o sea enciéndalo después cerramos el juego y haciendo ya eso nos vamos a epic y abrimos el juego desde epic solo es de abrirlo nos vamos a lo mismo hacemos lo mismo en en opciones en general nos vamos hasta abajo y juego cruzado entre plataformas le damos también en on si llegar a estar apagado en epic games ya haciendo eso cerramos el juego tanto como steam y como epic cerramos el juego y ahí nos vamos a ir a el link que voy a dejar en la descripción que es la página oficial de behavior behavior account perdón si no lo digo bien porque mi inglés inglés mi inglés inglés mi inglés es muy malísimo tenemos tres formas de hacer una cuenta con facebook con google o con twitch y yo lo hizo con google porque tanto mi correo electrónico que es de steam también lo uso en epic entonces también lo usé en esto creo que no hay ningún problema si son de diferente diferente y correo electrónico ustedes háganlo igual y le da aquí le dio leí continuar con con google colocan su correo su contraseña toda la cuestión les va a pedir que se creen un nombre con el cual se van a encontrar desde la cuenta de vieja y por se pueden poner cualquier nombre no importa pienso yo yo me puse el mismo para que el mismo que tengo en el juego también me lo puse aquí pero creo que ustedes se pueden poner cualquiera después de eso yo no lo voy a hacer porque ya lo hice les va a aparecer de esta manera que les va a decir que ya se crearon el el nombre y les va a colocar hola y su nombre que se colocaron yo me puse de pentagon porque así estoy en en steam y también aparezco en épica así que si quieren jugar conmigo pues que se agregan ahí y pentagon de ahí vamos para abajo y les va a aparecer esto conéctate y gestiona las cuentas de tus plataformas primero le damos en conectar con steam a mí me aparece gestionar yo porque ya lo hice entonces le damos donde dice conectar aceptamos todo lo que aparezca y de ahí y venimos y le damos conectar a epic pero primero tienen que conectar en steam no vayan a conectar primero epic y después steam porque si no les va a pasar el nivel 1 a steam entonces primero es steam de ahí nos vamos a epic y le damos conectar y ahí estaría todo gente ahí estaría todo ya de ahí vienen ustedes y así de simple sólo abren el juego desde epic games y les tiene que cargar su progreso les va a aparecer un una ventana diciéndole que el cross progreso algo por el estilo y ahí estaría todo ahí estaría todo y si tienen duda de que si compran un dlc en epic games porque está barato porque están muy baratos por cierto tienen miedo de que no les vaya a aparecer en el estilo no se preocupen gente no se preocupen el dlc que compren en epic games les va a aparecer también en steam también les va a aparecer en steam así que pueden hacerlo porque están muy pero muy baratos en epic games y yo el trickster o el traicionero lo compré desde epic y estoy ahorita en el estilo y aquí lo tengo así que no se preocupen pueden comprar sus dlc desde epic porque también les van a aparecer en el estilo entonces sin más que decir gente y gracias por ver el vídeo ya saben que deje el link en la descripción para que vayan a hacer su cuenta de behavior y ya saben que todos los días de lunes a viernes hago directos desde ad by daylight también ya vamos a traer de ad by the light móvil y unos que otros juegos diferentes de vez en cuando por mi página de facebook gaming si me desean apoyar pues ya saben dejar un like un comentario y suscribiros si no estás si no estás suscrito suscríbete al canal y siga mi página y recuerden activar la campanita y ya vamos a estar activos en los vídeos y sin más que decir gente nos vemos bye